Señal Directar Es innegable el papel que juega la educación en la construcción de una sociedad más justa y con mayor bienestar. Ante una sociedad que va tan dinámica en nuestros tiempos, las tendencias sociales, económicas, de salud, de equidad, que conduzcan a la estabilidad y bienestar de la población actual y futura, así como del hábitat planetario, es importante reconocer que la educación tiene que tener una evolución constante ante los desafíos y retos que nos muestra el presente y los que visualizamos en el futuro cercano. La desigualdad, las altas tasas de violencia, la pobreza, los problemas de salud humana y ambiental nos hace pensar que son muchas las cosas que no estamos haciendo bien y que aún no estamos preparados en la construcción de soluciones para muchos de estos grandes desafíos. A consideración de algunos expertos, en la construcción de una sociedad con mayor equidad y bienestar, no sólo en el ámbito local sino también global, así como de las relaciones más estables con el hábitat planetario, se requiere abordar otros temas como son el modelo económico dominante, la organización de la sociedad, la construcción de políticas y acuerdos colectivos, así como el nivel de vulnerabilidad que tiene la población humana ante todo esto. No cabe duda que hoy más que nunca afrontamos grandes retos y riesgos para la humanidad. Es aquí donde la educación y lo que podamos construir con ella juega un papel primordial. Por todo ello, debemos de poner en primer orden la revisión constante no sólo de los instrumentos y herramientas para la educación, sino de los modelos que permitan estar adaptándose constantemente la dinámica actual a las condiciones de una población cambiante y que sigue creciendo, a los límites cada vez más cercanos de la provisión de los recursos planetarios y en las distintas manifestaciones de violencia que siempre son expuestas en condiciones de crisis. Hagamos todos una reflexión profunda de lo que vivimos, de lo que nos espera y el papel que la educación es la construcción de una nueva sociedad con mayor bienestar, más justa y con estabilidad planetaria. La educación como constructora social debería de anticiparse a los desafíos por afrontar, pero regularmente no es así. Son los fenómenos sociales y las condiciones que le acompañan quienes van orientando las tendencias de los nuevos modelos educativos. Hagamos que el incremento en el conocimiento sobre la biodiversidad, el cambio climático, las neurociencias, la inteligencia artificial, las tendencias sociales y culturales, los avances sobre la salud humana y la aplicación de nuevos modelos y herramientas en el ámbito educativo sean los mejores aliados a la construcción de la sociedad que aspiramos. Gracias por su atención.